Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y Full Champions Vamos a empezar con la cuenta de Edu, vamos a abrirle su orito 3, de aquí vamos a ir a la cuenta de Brandon y al final a la mía También tiene el pack de 1 a 4 jugadores más 86, ese player pick era bastante fácil de hacer Yo espero que todos lo hayan hecho porque realmente estaba regalado, entonces por ahí te puede tocar algo bueno La verdad es que los rojitos CF, hay pocos tots ahorita que podemos decir que valen la pena porque la mayoría de cartas son muy baratas Y aquí Savitzer, obviamente conviene porque es un media 92 que sale prácticamente gratis, costó gratis, lo hice con los jugadores que tienen en el club Y pero aún así no quita que no sea el mejor de todos los tots, la verdad es que Savitzer no es la mejor carta del juego No es el mejor de los tots, hay muchas cartas mejores ahorita, creo que los fof están en sobres otra vez Y los fof son cartas bastante interesantes, son cartas que a mi en lo personal, yo creo que a estas alturas del juego son del último evento El que más es usable junto con los totis, son las cartas que más usables hay de eventos ahorita Quitando los futis obviamente que son hiper usables pero son cartas que pues no son de packs Digamos todas se sacan tanto en SBC como en objetivos, son muy baratas de hacer honestamente Pero pues no son cartas tradeables Entonces lo mejor que te puede hacer el transferible es una de esas cartas Un fof o un toti, que totis no están todos Fof, uff, ojito eh, este es transferible Puede ser, es que es futbirde, creo que es futbirde italiano Defensa central, quien es, quien, ah y es futuristar Bastoni, bastoni futuristar en su momento lo probé y no me disgustó Pero tampoco me parece nada del otro mundo Uff, 15k está por los suelos Por los suelos literalmente Pero bueno, por lo menos es un caminante especialista transferible, ¿no? Es una carta interesante entre comillas Así que díganme ustedes que se salieron las recompensas Si se salieron últimamente, yo me sorprendería si me sale algo más de 100.000 monedas Porque ya las cartas están por los suelos, los precios Me salió hoy en la mañana en un pack de estos de previsualización Un Jordi Albatots y pensé que iba a costar como 100.000 monedas Y costaba 50.000 Bueno, 40 y tantos mil, o sea, súper barato Yo no sé si ahorita hay cartas en packs Que valgan más de 100.000 monedas, muy pocas yo creo Honestamente no lo sabría decir Díganme ustedes en los comentarios si alguien de ustedes le ha salido últimamente una carta que valga más de 100.000 Algún icono tal vez, que creo que es lo que más estará caro ahorita los iconos Pero, pues no sé qué cartas hay ahorita que valgan tanto También los rojitos incluso yo los veo que, a pesar de ser Tots Están un poquito nerfeados Porque ya los Tots que hay, no hay muchos Tots que sean súper súper top Que te cambien el juego O sea, que está Cristiano Ronaldo, Messi, evidentemente Mbappe Pero tampoco hay tanto del otro mundo, ¿no? Está Neymar DMCO Uff, este es transferible, pero este es Stegen Bueno, por lo menos sacamos un último caminante Bueno, los Unif también son 10.000 monedas, no está mal Y Witzel, no está mal al final este pack, ¿eh? Y con esto nos despedimos de la cuenta de Edu Vamos a la cuenta de Brandon a ver qué le toca Bueno, gente, ya estamos aquí en la cuenta de Brandon Ahorita 3 también, vamos a abrírselo Vamos a ver qué le toca a dos Player Picks Y también tenemos sus recompensas de Division Rivals Ojo, aquí está Cancelo, ¿eh? Cancelo es de lo mejorcito, entre comillas, que puede salir, ¿eh? No está, no está nada mal La Croix, este la Croix en su momento, recuerdo que se extinguió Está súper hypeado Yo lo probé, me gustó, pero tampoco me pareció Como para que se extinguiera la carta Me pareció que estaba un poco hypeado además Honestamente a mí no me parecía una carta Tan, tan, tan top Más allá de que era una carta rápida Porque si lo era, tenía buen ritmo Tiene buen ritmo, o sea, es una carta con buen ritmo Pero defensivamente No me tenía nada de convencer las animaciones Sentía que las animaciones eran bastante malas Y eso provoca, muchas veces la gente no se fija en eso de las cartas En las stats, por decirlo así Que no se ven Que viene siendo el tipo de cuerpo Que es muy importante en las cartas Es de lo más importante prácticamente Pero eso lo podemos checar en Foodbin Otra cosa que no se puede checar en ninguna parte Pero, bueno, en el código del juego nada más Pero es algo importante Y es lo importante de probar las cartas O de por lo menos Yo recomiendo ver reviews También ahí te puedo dar una buena idea Es las animaciones Realmente las animaciones que tienen las cartas Afectan mucho Hay cartas que tienen animaciones Que provocan que te lleves más rebotes Que de repente hagas tiros más complicados Entonces es importante esa parte por ahí Y no es lo que mucha gente comente O que mucha gente toma en cuenta Yo veo Pero si ustedes No sabían eso Es importante Eso de probar las cartas Ojo que aquí Curto, hay caminante A veces hay cartas Que no tienen tan buenas stats Pero rinden mejor De lo que dice la carta Y viceversa Hay cartas que tienen stats brutales Pero no rinden tan bien También las estrellas de skills Es muy importante Sobre todo este año El año que viene No lo sé Pero este año Hacían que las cartas Con mejores skills Se sintieran más ágiles Este año se sintieran más ágiles Las cartas con skills Y pues bueno Vamos a los dos packs Ultimates Bastante buenos packs Así que en lo que los abrimos Quería decirle gente Que si pueden dejar un like Compartir estos videos Y suscribirse Me apoyarían muchísimo El juego es caminante Pero creo que es de la Champions Me apoyarían muchísimo Para seguir creciendo Esta comunidad Y llegar a más personas Gente Y pues si la pena Es que no es uno de mis videos También te invito A que te suscribas al canal Para incluirte En esta comunidad Que es magnífica De FIFA Así también me gusta Que me pongan en los comentarios Que les salen los packs Pero este ya lo mencioné Este pues Ah bueno Un tos nada más Meh Yo creo que estuvo Medio meh el pack ¿No? Medio meh También en la descripción Está mi Instagram Donde no he subido nada Últimamente Pero ahí subo Por normal tier list De los eventos que salen El FIFA 21 Y alguna otra cosita Así que si van a seguirme En Instagram No estaría mal Twitter también Que es por ahí Es como la red social Más directa que tengo Para hablar con ustedes Ahí pueden mandar mensajes Tengo el direct abierto Para que me hablen Y Twitch Que pues por ahí Si de repente sale un stream Pues ahí es importante ¿No? Bastante meh los packs Últimais la verdad Vamos a dejar esto aquí Para que lo use Sobre todo porque es un medio 83 Y vamos a mi cuenta A ver que nos toca a nosotros Bueno gente Ya estamos aquí En mi cuenta principal En Revals agarré El pack ultimate transferible Yo siempre suelo agarrar Los sobres transferibles Estamos en orito 1 Dos player picks Lo bueno del año que viene Es que ya voy a poder Jugar más partidos Bueno más como del FUT Champions Porque van a ser solamente 20 partidos O eso se especula Eso es lo que se dice Que van a ser solamente 20 partidos Esperemos que sí La verdad es que sí Prefiero que sean Nada más 20 partidos A todos los que son actualmente Kimmich no está mal Es de las cartas De las mejor citas que hay No la puedo utilizar Porque no entra en mi equipo Pero es buena carta O bueno tal vez Si entre No lo sé Tendría que hacer Algunas adecuaciones Al equipo Pero de Uff vean Dos packs de 100 mil Un pack ultimate Y un mega pack Nada mal estos sobres Nada nada mal Es difícil que salga algo Porque al fin y al cabo No hay tanta cosa cara Obviamente van a salir Tots o algo así Pero no hay tantos Juegos caros Ojo este es Tots creo Depay Tots Depay Tots Uy este no está nada mal Depay Tots Uy 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 Hay que ver cuánto cuesta Este Depay eh Hay que ver cuánto cuesta Este Depay Me interesa Me interesa Depay Tots Uff Hablando de jugadores De 100 mil monedas Yo creo que es el único Juego que ha salido Que rondan las No está mal eh Depay Tots Y eso que está Depay Fute ahorita Pero es que también Esta carta es de Lyon Y el otro Depay es Es del Barcelona Por eso Pues no creo que El otro Depay Le afecte al precio de este Vamos a ponerle a la venta 90 mil Para que se vaya No me entra en el equipo Porque pues tengo a Mbappe Y a Bamba Tots Y honestamente Para meter a A este Depay Podría quitar a Bamba Pero tendría que cambiar La formación Y varias cosas Y no No entra con la química Así que Para no batallar Mejor lo vendo Y me quedo con lo que tengo Que es mejor aparte O sea Mbappe es muy top Y Bamba no desafina Yo lo veo Una carta muy buena Este es Foodbeardai 100% seguro Es Foodbeardai Español Delantero Ah caray Adama Traori Adama si va a estar Por los suelos El precio Porque literalmente Lo regalan Lo regalan en los footies Entonces seguramente La carta está Si está casi gratis Si Esta carta es lógica Que esté a este precio Porque En los sitos Te lo haces Prácticamente gratis O sea Creo que son jugar Muy pocos partidos O sea Se hace solo Algo así Pero es muy fácil Sacarlo esta dama Está gratis en itos Entonces Es como a tal A tal también Son de las mejores cartas Que salieron en su momento En estos eventos Pero Como están en itos gratis Pues Están muy baratos Vamos a venderlo Igual no está mal O sea Yo si lo firmaba Si me decías antes Que me iba a salir Una dama Lo firmaba Vamos por los packs buenos Vamos Bueno ya abrimos Un pack de 100.000 Nos queda el pack ultimate Que suele venir nerfeado El pack ultimate No sé por qué Siempre suele estar Bastante nerfeado Este Es de la Champions Creo Este creo que es de la Champions Así que no me emociono mucho Va a ser un Giorgio Cellini O Bonucci Algo así Eh Bonucci Ni siquiera es Cellini Que creo Tiene más media Creo que Cellini Tiene 86 de media Raúl Jiménez Atrás No mucho Este pack Bastante mal Honestamente Y pues bueno Nos despedimos con este pack ultimate Los invito a que dejen su me gusta Y a que me sigan las redes sociales De la descripción Ya lo mencioné anteriormente Y pues que comenten Que les toca a ustedes No estuvo nada mal No estuvo nada mal Uy este también es Este es Tots Ok pensé que era de la Champions Pero es Tots Messi No no Biglia Biglia El mismo que nos tocó En el pack ultimate De la cuenta de Brandon Ojo eh Ojo que es exactamente El mismo jugador Exactamente el mismo Uh Lucas Moura atrás Este pack No 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 Pensé que 100.000 Me ilusione Me ilusione No pensé que 100.000 Es que Lucas Moura Este si es muy bueno Muy buena carta Muy buena carta No entra en el equipo Pero es muy buena carta Biglia ¿Cuánto costará este Biglia? 30 20 Está por los suelos Este jugador 20.000 monedas También aparte Afecta ahorita Que los drafts Están prácticamente gratis Con el Con la mejor esa de draft Que te haces un draft Muy barato Entonces Varia gente Pues tiene para sacar packs Y pues obtiene Medias muy baratas ¿No? Entonces Por eso mismo Están bajas Aunque sea media alta Pero bueno Con esto nos despedimos Y ya Hasta la próxima ¿Cuál es lo que te haces? ¿Cuál es lo que te haces?